Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, perderte junto a mí Piensa y tal vez mañana Y yo ya estaré yo, por ellos te vi Bésame, 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 bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Perderte después Bésame, bésame, bésame mucho 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 Gracias.